Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Donde quiera que estén en sus respectivos países, ¿cómo le va? Por aquí preparándonos hoy sábado, hoy es 22 de abril. Por aquí está lloviendo y por aquí también, vea, preparando el salón para el día de hoy, dar la clase. Ahora tenemos más que todos niños, mentiras, a las 8 am vienen adultos, a las 9 ya empiezan a llegar los niños, de los 3 años hasta los 14, obviamente no todos son juntos, van separados. Vean mi forma de barrer que tengo. Bueno, este video es para que ustedes vean un poquito más allá de qué es lo que pasa antes de una clase de baile. Obviamente, tiene que saber el profesor. Obviamente, haber preparado el tema que se va a dar en la clase. Preparar los discos y las secuencias que vamos a usar. Como ahora, en la mañana, hay un nivel que se llama todos los niveles, entonces pueden ir gente avanzada, gente intermedia y gente básica. O desde lo más, pues desde cero, pues. Entonces ya uno prepara la secuencia que sea fácil para todos los niveles que van a venir. Es decir, ¿ah, que cómo se logra eso? No, es muy fácil. Son esquemas que uno hace donde todas las personas lo pueden hacer. Realmente, no pasos tan bien construidos. Mejor dicho, que queden locos todos, ni el más básico, pues que le va a ir peor. Sino que son esquemas que uno hace coordinativos. Es decir, de hacer patadas, de marcar puntas a los lados, de levantar la mano derecha, mano izquierda, con respecto al pie que está usando, y todo eso. Pero aquí, pues antes de todo ello, hay que tener bien limpio el salón. Porque, obviamente, todo entra por los ojos. Si usted va a un lugar donde está todo revolcado, todo sucio, todo lleno de huella, y usted va a bailar ahí, y entonces usted como que, le baja un poquito la caña, o los ánimos. Entonces, antes de cada clase, hay que procurar tener todo al día, todo limpio. Y mire lo que sale, pues, del día anterior. Obviamente, como a veces, a veces, ¿qué? Vienen niños en el día anterior, entonces dejan mucha, mucha basura por ahí. Obviamente, la cultura de que la gente eche las cosas a la basura está. Pero, pues, se faltan descuidos. Que venga gente, pues, que la cultura de echar la basura en su lugar no está muy clara. Y siempre queda basura. Es decir, cuando la gente entra, también entra mucho polvo en los zapatos. Entonces, todo eso se refleja en el lugar, en el salón de clase. Cuando hay mucho zapateo, pues, obviamente, pues, obviamente, se va a salir polvo. Basura. Entonces, antes de la clase, nosotros, o en todas las escuelas que hay, se prepara el salón, le pagan a alguien. Los mismos estudiantes hacen el aseo, bueno, como es así. Pero, como es tan temprano, el que llega primero, o el que está más en el lugar de clase, ese hace el aseo. Y siempre, pues, me corresponde a mí. Aquí vamos con el aseo. Este piso es muy agradecido, ¿no? Porque uno me dio barrio y ya eso va quedando espectaculares. Espectaculares. Y bueno, aquí voy mostrando sobre qué es lo que pasa antes de la clase de baile. Y como les decía, ahora vienen niños, adultos, hasta la una de la tarde. Y hoy tendremos taller de afrocubano para el grupo representativo. Y aquí, pues, se prepara el salón. Y también lo que les contaba era que muchas veces, pues, uno deja limpio, ¿no? Pero, pues, la cultura no hay, no está presente en todas las personas que llegan a un sitio de clases, a un colegio, a un centro comercial y, bueno, hay de todo. Cuando hay clases así muy, 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 muy seguidas, pues, uno trata de mantener como limpia la cosa. Pero, obviamente, pues, no tan limpio como cuando uno lo hace con detenimiento. Entonces, por eso es importante mantenerle dando los retoques al salón o lugar de trabajo en cuanto al aseo. Ya que uno puede tener poco tiempo, si es válido, porque, pues, a veces hay poco tiempo. Y entonces no hay para más, sino para dejarlo, el aseo, en la hora que se puede. ¿Sí? A eso voy. Y, bueno, esto es una costumbre que se ha adquirido todos los días, al mediodía, en las tardes, a veces en las noches. Aunque en las noches hay, pues, dicen, dice, dice la gente, ¿no? Que en las noches, que yo no sé qué, que las brujas, que yo no sé cuánto, que va a haber, entonces a uno, como que le da cierto temor. Entonces uno va a agarrar el día siguiente. Para evitar, pues, de pronto uno no sabe, ¿no? Que aparece algún por ahí. Aunque muchos no creen, ¿no? Pero, pues, los dichos comunes que se oyen en los pasillos. Y, bueno, ¿desde dónde ven los videos? Recuerden que mi nombre es José Ortiz Narval, para gente que es nueva. Ahí tenemos muchos tutoriales ahí para que puedan aprender, puedan hacer las clases, si el horario, pues, no les da. Ahí nos pueden ver ahí en los tutoriales, o en las clases largas que vamos a empezar a subir. Ya sea de niños, para adultos, o adultos mayores. Ahí pueden ver la clase. Ah, que ¿por qué barro así? Porque, si barro de la otra manera, se levanta mucho polvo. Entonces, no es que voy a levantar el polvo. Entonces, hago esto para que no se levante. Y así, pues, creo que me va mejor. Aunque mucha gente me ha criticado la forma de la red. Pero yo digo, pues, que es efectiva. Que así me queda muy bien. Que, 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 ¿por qué? Porque, pues, les acabo de decir. No hay tanto polvo que se levante. Voy acumulando por grupitos. Y, le vamos haciendo. Este paso, ¿cómo se llama? Ese que vieron ahí. Se llama la trenza. Bueno, este video no es de baile. Este video es como que vean qué es lo que pasa antes de la clase. O qué hacemos antes de la clase. Ahora voy para los baños. Limpio. Trapear. Cepillar los baños. Digo, sanitario. Para que la gente encuentre todo. Chin, chin, chin. Si no, que tenemos como un inconveniente por aquí. Porque resulta que por aquí es una avenida principal. Estamos en medio de dos avenidas. Entre comillas principales. Entonces, el polvo que se levanta es, mejor dicho. Entonces, usted limpia en la mañana y en la tarde ya está otra vez la huella de polvo. Y, además, como estamos cerca de un volcán que emite mucha ceniza todos los días, todas las noches, todas las madrugadas. Bueno, 24 o 7. Entonces, dependiendo del viento, así mismo, pues, va a llegar la ceniza, si para el valle, para el Tolima, o para acá, pues, para la zona Caldeense. Entonces, todo depende de eso. Y entonces uno limpia los baños y al rato está otra vez todo negro, todo sucio, las manos todo negro. Pero, pero no es porque sea de suciedad nuestra. No, es que siempre está cayendo ceniza. Y ese da un color como todo, pues, ustedes ya saben. Por eso, tenemos ese ambiente con los sanitarios o los baños que se mugran muy rápido. O se ensucian muy rápido. Para los que no comprenden muchos lésicos de por acá, de latino, colombiano. ¿Listo? Y, bueno, ahí seguimos acompañándonos mientras que yo barro aquí. Vean, ya estoy barriendo. Aquí hay un pegote. Algunas bebidas que han echado ahí. Ya ahora voy a ir a trapeo y sal. Bueno, prácticamente ya barré el salón. Bueno, formé uno, dos, dos grupos de así, de, digamos así, de mugre, de sucio. Y ya último, siguen los baños. Sacar los papeles de la canaza de los, de los baños. El bathroom. Y bueno, ya. Cum, cum, pa. Cum, pa. Cum, cum, pa. Cum. Ahora les dejo que esta tarea se pasa. Bueno, un saludo para todas las personas que nos vieron en el video. Para las conocidas, los no conocidos. Los amigos que están en otros países. Los familiares. Los ex amores. Los amores. Las admiradoras de aquí de Baila con Swing. Mis admiradoras personales. Un abrazo enorme. Gracias por vernos. Y bueno, seguimos repartiendo mucho baile. Para que estemos ahí en la jugada. Para que estemos ahí en la jugada. ¿Listo? Bueno, eso es de allá, son los baños, vean. Entonces, para allá voy. Ya tengo aquí la bolsa de basura preparada. ¿Para qué? Para sacar los papeles. Y así mantener el lugar de trabajo limpio. Limpio. Pues, lo más que se pueda. ¿Listo? ¿Se le gusta de basura? Huele re rico. Yo soy un negro que baila sabroso. Yo huelo rico. Sabroso rico. Rico, rico. Bueno. Recuerden que damos clases online. Para que usted mejore su forma de bailar salsa caleña. Tenga alguien ahí quien lo esté guiando. Quien le diga esto sí. Eso no. Para que usted no siga cometiendo los errores comunes. ¿No? Se aprende rico por YouTube. Pero, obviamente, pues. A veces es chévere tener a alguien quien te diga. Si es así. O si mejor no. O cómo lo puede hacer mejor. Bueno. Este fue un video para que vean qué pasa antes de la clase. O qué hacemos nosotros antes de la clase. Un abrazo. Se cuidan mucho. Feliz día. Feliz sábado. Chao. Éxito. El mensaje. Gracias.